El primer gabinete ampliado de Lenín Moreno, Babaoyo, estuvo marcado por los últimos acontecimientos en el caso de Lech. El presidente Lenín Moreno garantizó transparencia en las investigaciones y emitió una advertencia a sus ministros. Durante el primer gabinete ampliado de Lenín Moreno en Babaoyo, el jefe de Estado se refirió a las investigaciones en el caso de Lech. El presidente Lenín Moreno emitió una advertencia a sus ministros. El presidente Lenín Moreno en Babaoyo, el jefe de Estado se refirió a las investigaciones en el caso de Lech. El presidente Lenín Moreno es un presidente de la República, por otro lado, que es la presidenta de la República, el jefe de Estado se refirió a los mandoces en el caso de Lech. El presidente Lenín Moreno es un presidente de la República, y se refirió a los mandoces en el caso de Lech. El presidente Lenín Moreno es una advertencia a su ministro. Porque tampoco tiene más información. Hay un cuantillado mío que está haciendo todas las investigaciones, una o una, como voy a actuar toda mi vida, que se investigue, que se investigue todo y que se aplique la noticia. A mí Moreno anunció que el próximo lunes quedará confirmado el Frente de Transparencia y lucha contra la corrupción. El jefe de Estado tenía ayuda a la organización de las Naciones Unidas para que el canal de hecho frente. La imagen es también valioso de la asistencia de Alberto Pistán, se recortó en Bacaboyo, una hora de la paz, un lado con la mejor cobertura del país.